Bueno, felicitar a los chicos porque creo que han jugado muy bien, han hecho un partido muy muy serio desde el minuto uno, que era un poco una asignatura pendiente que teníamos, que siempre empezábamos los partidos un poco blandos atrás, pues creo que hoy hemos empezado muy serios y muy regulares durante todo el partido, creo que poco a poco hemos hecho un muy buen trabajo defensivo y eso nos ha dado mucha confianza en ataque. Y bueno, en el tercer cuarto, último cuarto, hemos tenido creo la máxima diferencia, que hemos abierto un poco de brecha, que hemos gestionado hasta el final un poco, sí que es verdad que a falta de tres o cuatro minutos nos han entrado un poco los nervios, porque Cáceres ha estado más acertado, pero bueno, en general muy contento por el trabajo defensivo del equipo, que creo que es el que tenemos que seguir y como nota mejorar, sobre todo el tema de los tiros libres, que hemos fallado muchos. Bien, un equipo que sabe muy bien a lo que juega, creo que hoy nosotros hemos planteado una defensa que les ha incomodado, no han jugado tan fluido como otros partidos, creo que ellos también han notado un poco las bajas, y el jugar tantos partidos seguidos, pero bueno, creo que Cáceres aquí en el multiusos, cuando la afición empuja, pues es un equipo muy peligroso, por eso le doy más valor a la victoria de mi equipo hoy. ¿Has visto peligroso en algún momento el partido, sobre todo en los últimos minutos, esa diferencia que el partido lleva a menos? Bueno, hemos tenido un par de minutos muy malos y nos hemos puesto nerviosos, es verdad que en esos dos minutos nos han rebajado, creo, muy rápido una diferencia de 10 puntos, y bueno, los chicos son chicos jóvenes y estos partidos nos sirven para aprender, para mejorar, para madurar, y al final, pues bueno, creo que la experiencia de jugadores como Thomas o Michael nos han servido para tranquilizar un poco el partido.